Esta es una primicia, primicia de última generación Descubrí tu canchaque, para ti tu amor ¿Por qué robaste mi corazón si ahora te pese a tu mía? ¿Por qué robaste mi corazón si ahora te pese a tu mía? A tu cariño yo te enseñe, pose mi vida mi gran pasión Con mis lágrimas y dolor en las cantinas yo quiero estar Con mis lágrimas y dolor en las cantinas yo quiero estar Para acabar con este dolor que ha destrozado mi corazón Para acabar con este dolor que ha destrozado mi corazón Por el error que he cometido de haberte amado con gran paso Por el error que he cometido de haberte amado con gran paso Dejando herido a mi corazón y te marchaste de mi lado Dejando herido a mi corazón y te marchaste de mi lado ¿Por qué destrozaste mi corazón, Cholita? Si te sabías cuánto te amaba Así, así Cuántito oculta Báinalo, báinalo Báinalo, báinalo Por el error que he cometido de haberte amado con gran paso Por el orgullo que tenías acabaste de nuestro amor Por el orgullo que tenías acabaste de nuestro amor Dejando herido a mi corazón y te marchaste de mi lado Dejando herido a mi corazón y te marchaste de mi lado Con mis lágrimas y dolor en las cantinas yo quiero estar Con mis lágrimas y dolor en las cantinas yo quiero estar Para acabar con este dolor que ha destrozado mi corazón Para acabar con este dolor que ha destrozado mi corazón Por el error que he cometido de haberte amado con gran paso Por el error que he cometido de haberte amado con gran paso Dejando herido a mi corazón y te marchaste de mi lado Dejando herido a mi corazón y te marchaste de mi lado Dejando herido a mi corazón y te marchaste de mi lado Dejando herido a mi corazón y te marchaste de mi lado